La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca recabó en el 2017 un total de 143 quejas por agravios a periodistas, de los cuales hasta el momento se desconocen cuántos de ellos la Fiscalía General del Estado tiene judicializados. En cuanto a los periodistas, consideramos que ha sido un sector que se ha violentado de diversas formas su actividad y también sus derechos humanos. En el 2017 nosotros tuvimos a 144 periodistas agraviados, ya sea por actos de particulares o ya sea por actos de autoridades federales estatales. Juan Rodríguez Ramos, visitador de este organismo autónomo, explicó que las agresiones a periodistas que hasta el momento tienen documentados son perpetrados más por particulares, es decir, sindicatos o organizaciones sociales, pero también por funcionarios públicos, tanto estatales como municipales. Quienes han agredido principalmente de los registros que tenemos a los periodistas han sido particulares, es decir, sindicatos, organizaciones sociales o algún particular. Y también han sufrido agresiones por parte de policías municipales, policías estatales, policías federales, que en este caso se remiten a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en otros casos también han sido hostigados o sufrido algún acto por algún funcionario del gobierno municipal o del gobierno estatal. Señaló que para que en estos casos no queden en la impunidad es necesario en Oaxaca un sistema de protección al periodista. Muchas veces si no se va en conjunto las conductas pueden quedar impunes, es decir, no pueden, no avanzan a veces estas carpetas. Y ante la impunidad pues el riesgo aumenta porque si ya se agrede una vez y se queda impune seguramente o muy probablemente pudieran ser objeto de otra agresión. Entonces, en su conjunto creo que se necesita reforzar a nivel estatal el sistema de protección a periodistas. Pero que sea un sistema integral, que el Congreso expida las normas, que el Poder Ejecutivo a través de sus instancias pueda aplicar y lograr esta protección. Y en su caso, cuando se turnen o se judicialicen las carpetas de investigación, que el Poder Judicial pudiera también seguir estos procesos de acuerdo a las normas aplicables. Tenemos conocimiento que han resuelto, pero no tenemos los casos concretos. Entonces nosotros, a partir de la defensoría especializada en defensores, defensoras y periodistas, estamos pidiendo la información a la Fiscalía para que nos diga cuáles son los casos de agresiones a periodistas que ya han sido judicializados. Finalmente, Rodríguez Ramos precisó que de estos 144 casos de agresiones, a un total de 17 comunicadores, les fueron otorgados medidas cautelares. Se han emitido, en su caso, tenemos 29 cuadernos de antecedentes y 27 expedientes de queja, donde abarcan a todos los periodistas. Tenemos 12 cuadernos de antecedentes con medidas cautelares y 5 expedientes con medidas cautelares. Entonces tenemos que un total de 17 periodistas en el año fueron cautelados. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.